Dime a ver, que es lo que tu quieres mami Si yo quiero estar contigo solo una noche mas Dime a ver, que es lo que tu quieres mami Si yo quiero estar contigo solo una noche mas Llevarte pa mi casa, emborracharte y darte por detras Vaciramos toda la noche y después yo te llevo pa atrás Apertecible siempre pa mi disponible, no me quito pa ti Tengo mucho combustible, que rico te pusiste sensible Sorry, va a quitar el take y yo es terrible Llevamos a vernos, pa comernos, toda la noche juntitos entretenernos Hasta saciarnos, dame una noche pa mimarnos, se que no vamos a olvidarnos Hey bebe, hoy me levanté extrañándote, quiero verte con un mensaje de esto localiza a mi Si quieres algo no lo dudes y avísame, ya se que no es en serio, no me importa mami Úsame, me conformo con estar contigo y cuando no quieras mas de mi en la calle sueltame Quiero verte, hoy quiero tocarte y hacerte un caminito de besos en tu piel Llegarte pa mi casa, emborracharte y darte por detras Vaciramos toda la noche y después yo te llevo pa atrás Dime a ver, que es lo que tu quieres mami Si yo quiero estar contigo solo una noche mas Dime a ver, que es lo que tu quieres mami Si yo quiero estar contigo solo una noche mas Te pude fantasti', besame una plati', pero que le encanta janguearle en el cati' De esas actri', que le meten al pati' la pati' Dale mami, ponte en a ti Cando con el cocin', on the feeling puffin' Tu, u, gofín', trata raga mofín' Pégate pa' acá, agarra fuerte y no te sueltes que lo único seguro en esta vida es la muerte Hoy te lo voy a poner, se que tengo sueltes y si no te enamoras, por lo menos te diviertes Llama a los muchachos, júgate la piqui' Una caja de ganes, como los tiempos eliqui' La botella de Blalable vale a 180, pero el tica pa' poner su cielo Pone amo' en la cuenta, que después juguera pa' comer y pa' pagar la renta Lo demás lo paga el diablo, o alguno sin venta Dime a ver, qué es lo que tú quieres, mami Si yo quiero estar contigo solo una noche más Dime a ver, qué es lo que tú quieres, mami Si yo quiero estar contigo solo una noche más Dime a ver, mami, por ven a ti Llevarte pa' mi casa, emborracharte y darte por detrás Vacilamos to'a la noche y después yo te llevo pa' atrás Dime a ver, ¿qué es lo que tú quieres, mami, por ven a ver, me puc it, mami, por ven a ver, me puc it, mami, por ven a ver, me puc it, mami, por ven a ver, lo demás Gracias por ver el video